Mi corazón no contesta, puedo reír lo que quiera, puedo reír del dolor, puedo avanzar. ¿Quién soy yo? ¿Quién cree que no existo en este mundo? No hay emoción de unos segundos, no es más irreal, nada más. Puedo morar, ni cañar, dulce dorado y olvidado, otro niño que ha sido asesinado. No hay emoción de unos segundos, no es más irreal, nada 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 más irreal. No hay emoción de unos segundos, no es más irreal, nada 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 más irreal. Tendré la mía, perdóname Si hago algo que está mal Es que dentro de este traje Me cuesta olvidar Y duele tanto Estar aquí No me olvido Y no me olvido Y no voy a morir Con ellos Morir Un brazón No contesta No puedo reír No me quiera Reír Del dolor No puedo pensar ¿Quién soy yo? Creo que no existo en este mundo Una ilusión De unos segundos Osma ideal Nada más Me voy a morir Ni soñar Espero que esta se escuche bien Y no salga un chuz Es que no me salen muy bien las canciones Las que no me sé Espero que os guste este vídeo Es donde el canal Os dejo Bueno El canal se llama Un gameplay Por si queréis ver la canción Verdadera del Creador Del youtuber El quien creó La historia verdadera Claro Mira lo visteis Apareció el hombre dorado Que es el Gol de Freddy Me apareció Y eso es lo de que va la canción Porque yo tengo una aplicación Que es Sportfarty Pero es para escuchar música Y yo la tengo Por eso se escucha Yo me estoy cantando la canción Si no ni de broma Me la cantaba La cantaba fatal Ahora tengo suerte Porque Me la sé más o menos No mucho Apenas Hoy la vi Estoy muerto No No estoy muerto Y mira Yo la voy a intentar Pasar esta noche Si no la hacemos En este vídeo La hacemos en directo Dentro de nada Estoy muerto Un fantasma Muy real Nada más Bueno A veces no me salen Muy bien las canciones Pero Espero que esta Os guste mucho No la he hecho yo El canal se llama Town Gameplay Si se llama la canción Son The Golden Freddy Fine 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 Si queréis oírla Yo la oí Hoy Ahora mismo La aprendí La batería La tengo muy mal Eso os lo digo Bueno Este vídeo Es más o menos De dos cosas Una es la de la canción Es que se llama Por eso Se llama canción De Golden Freddy Porque Golden Freddy Es un animatrónico Totalmente dorado Más dorado Que Que chica El pollo El pollo Súper dorado Tanto Estar aquí Dejame que te cuente Hace tiempo Que no tengo suerte No sé No hablas Mucho Pero sé que mola La canción Está muy bien Muy muy bien A mí me gusta Ojalá 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 El Freddy S Mira Foxy Vete Que me estás Agobiando Un montón Déjame que te cuente Que hace tiempo Que no tengo suerte He dado en este lugar Un feliz cumpleaños fatal Olvidas Yo nunca tendré La vida Es que dentro De este Me cuesta Olvidar Y duele Tanto Estar aquí Batería 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 Si me la vas a Soy un crack Otro niño Ceci Nada más Vamos Que son casi las seis Sí 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 Juego Que gracias Ten 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 Perdona 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 por gritar Es que me lo pasé Adiós 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 No sabéis lo que me ha costado No sabéis lo que me ha costado No sabéis lo que me ha costado No sabéis Lo que ha costado Vale Que hago en el 50-20 No Voy a bajar esto Alcalde Sí Perdóname si hago algo que estaba Es que dentro de este tag Cuesta olvidar Y duele Tanto Estar aquí Déjame que te cuente Casi tiene por qué no Perdóname si hago algo que está Es que dentro de este tag Y dar Tanto Estar aquí Todo Solo hago esto Y no Yo no juego más al Final Fantasy A ver Solo está esto Así que ¿Me aparece? ¿Me aparece? No sabía ¡Sí! ¡Ay Dios! Lo que me ha costado Me hace la noche 6 Me hace la noche 6 En un vídeo Adiós Sí Vamos Lo daría Ahora ya mueve Eso Ya Ya Ya